¡Hola! ¡Listo! ¡Vamos para dentro! A ver qué se nos da. ¡Uh! Estaba a ser dura. Y la partida... ¿Qué mapas es...? No conozco este mapa. ¿No crees? No me suena qué mapa es este mapa. ¿Os suena? No, yo juego muy poco. Así que... Creo que no me suena en general la mayoría de mapas, así que... En este mapa me suena el Ciberpunk. Uh, que ya no es que ha salido. Mierda, no me acordaba que salen los Zed estos con armatura. ¿Qué tal un tiempo, gata? Te podrías meter por el pool. A estos, a los de armadura, recuerden que les tienes que disparar la pierna. Aquí viene un Bloat. Deja, te los tiro, Tanguy, para que veas que... ¡Uy! Gestionar las balas que nos quedan 50 bichos, eh. Te ha treinta de vida. He subido, Pau. Te ha treinta de vida. Sí, pero estás del otro lado de la pared y no le puedo pegar así. Te digo que me he subido. Ah, le dices a él. Yo estoy llorando ya. Coño, hay pasillos y todo. Pues este mapa no lo he jugado en mi vida. ¡Quédate quieto, carajo! ¿Te ha quedado claro o te lo tiene que repetir, payaso? Claro. Pues para estar en suicida pocas balas hemos visto, eh. Acá hay uno, mira. Acá atrás. Sí, pero está con ellos dos que le han bien, eh. Ah, que no. Porque no me puedo... Coño, que hay un Bloat detrás mí y no lo veía. Joder, para no verlo. Sí, es lo que tiene. A ver, pilla la munición que os está diciendo, Pau. No. No, todavía no. Pues hacerle caso, hombre. Es lo que tiene Tanki, que no tenga ojos en el culo. Sí tiene, lo que pasa es que se lo ve. Es un ojo, es un ojete. No lo has entrenado suficiente, entonces. Tienes que asolearte más el ano para que genere habilidades. Que tiene que blanquearse, ¿qué? Asolearse el ano. ¿Eso qué es? Que es asolear. Tomarse el sol con el culo en pompa. ¿En serio? Estuvo de moda hace años en Argentina. Y me llegó el meme. El meme... Un primo mío que... No, no, no. Fue un meme real en Argentina. Tengo 700. ¿Quién necesita? Hostia, como ha sacado 700. Ha sacado más que nosotros. Yo invio a Senti. Yo invio a Senti. Cómprate cosas para mantenerme con vida. Bueno. No es mala esa, eh. Asoleate a gusto. Un puntito. Un puntito. Mete mapas con los parches. O por ahí con un DLS. No recuerdo que me tiran mapas con los DLS. Puede ser. Sí. Mira, una pistola de médico. Cuídame Pau. Ya sabes. Lo que pasa por delante. Gracias. el mapa no está mal no, está bien y te puedes encerrar en varios sitios está gracioso hostia, eso es una metralleta, ¿no? ¿es un robot metralleta? sí, hay dos robots hay uno hay tiendas laterales hay un sótano, en plan parking me cuesta apuntar con este maldito juego buen trabajo ¿qué? ¿ya sabéis dónde vamos a campear? aquí ¿tienes un sitio guay que os mole? a ver, a mí está tiendas me parece mal sitio para campear ya sabes que aquí se molan, ten cuidado y usan lanzallamas ¡hola! ¿qué pasó? he encontrado un agujero como de dos por dos totalmente cerrado que tiene una pinta de sitio perfecto para campear como bestias de que si tienes potencia de fuego sobrevives y si no, estás muertísimo a no ser que odies vivir compra armadura tengo 532 tengo 532 aquí, le falta para algo ya en la siguiente sí compraré ahorra por mí ahorra vale, pues ahorro a mí no mira, en este mapa lo que se rompe son collares que de hecho no estaba prestado en los collares habrá un montón que no que habré pasado por alto sin darme cuenta como este como este me van a lanzar entre 3 o 4 y a mí ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? todo está arriba nos juntamos con nuestra healer vale, voy a interpretar eso como un sí ven para arriba ¿para abajo? no, para arriba yo estoy más abajo de vosotros siempre por debajo de mí siempre por debajo de mí vamos, si me vas a aparecer no, no me vas a ver aparecer si me vas a aparecer júrame, estoy a 15 de vida pago detrás mi estrada, ¿de quién? pago, estoy detrás tuyo pago, cuando puedas sigo a 15 de vida no te ve ahí está gracias puedo, puedo, cuidado deto ¿Sabes más o menos dónde te han muerto, Neo? Ahí ¿Eras Ganslinger? Sí Pues tengo tu todo ticket No, Nico, te la vas a subir y están siguiendo a ti ¿Son caras la tiguel? 750 cada uno Hostia, pues te acabo de recuperar 1500 pavos Toma No, pero en 550 cada uno Pero gracias, pues muchas gracias Aquí tiene 10 más ¿Aquí me sobran 10? ¿10? 10 Ya te doy 10 Quizás va a ir con Malty y con Skull ¿Vas a hacernos de tanque? Me cuesta bastante apuntar con esto Me gusta mucho, pero me cuesta bastante apuntar Y es una clase que tiene que ir a headshots Ah, mirad Eh, ¿dónde está? Venid Hay que mantener el área asegurada Bueno Luego vamos a otro sitio Creo que nos sirve igual Sí ¿Veis aquí debajo de este ascensor? Sí Este es el hueco que os digo ¡Juego! En si hubiese este huequito de nada Lo que sea de aprender Sí Como se pasan, ¿no? A ver Si tiene potencia de pulga Te doy poca igual Ahí ¿Vas a ir? Dos aires de dentro del perímetro Coño, yo engordo hay un skrik como vamos 174, 300, vamos a poner skrik todos sigue vivo, está en el suelo pero sigue vivo ya no ah, cuando tengas la oportunidad estaría 44 de vida está, está, está buen trabajo equipo ya está estás del otro lado de la escalera cuidado ahí pongo la vuelta buen trabajo tiriti 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 titiri yo casi sin balas To ¿dónde estás? me he ido que te jodas estoy buscando esto este que yo este mapa no lo tengo porque estoy convencido de que no lo he jugado si ya están en la playa me toca jugar que donde vamos alguna parte alta no, pero ¿cuántas medallitas va? ah, quedan 6 pero apenas he mirado abajo y un poco en la planta 0, o sea que todos los pisos superiores están totalmente llenos mira, condición por pillada porque va a estronear no se, no llegues justo ¿cuál suiciano es la mejor dificultad conviene buscar un pasillo también donde digas estaba en la mitad esperando yo empiezo en casa contra las cosas tú dime dónde quiero que se ponga la cabeza y ya está en un pasillo corre ahí está otro quedan cuatro ahora vamos a no darnos contra el scraque voy a un arma que cabe, ¿no? sí tres nos viene el scraque por el lateral no hace falta cabrearlo va a bajar de... va a entrar en enraith ya, eh está pegando el drone viene detrás déjamelo a mí nada no pasa nada hay dos siren encima acá chillando no puedo curarte si están los dos siren ahí ya no hay siren hay evau, ¿dónde estás? al lado de... curado pavo es la segunda con más kills todo lo que entra es mi rank todo lo que entra es mi rank todo lo que entra es mi rank me quedé sin mano no, y el drone pavo lleva con el 12 de la segunda ronda, ¿crees? uuuh está haciendo un muy buen trabajo, deja de menospreciar hijo de puta pero estoy menospreciando se estaba curando y Nicro se tira y se saca más vida claro, para que tenga más trabajo encima que te defiendo para que te dé mala experiencia hola 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 a dormir a dormir a dormir él lo ha robado, pero a reabastecerse a alguien le sobran 300 joder, este viene mucho, ¿no? el momento de supervivencia espera que cargo y te digo cuanto me sobra eh, tengo 100 pa' ti si tienes capacidad de carga porque hay aquí un arma justo al lado del trader si la tengo hala disfrútala esos 50 como que te los he doy yo me faltan 106 toma ya esta, ya esta, ya esta ¿te gusta que te destrocen? compra armaduras ¿quedan dos? queda uno queda uno queda uno ¿no pueden estar fuera de lo que hace Chilo por nosotros? si, de hecho yo he roto 3 o 4 fuera del mapa ¿a que hora huelas tú? A las 9 de la mañana, pero tengo que estar a las 5 de la mañana haciendo el check-in. Sí, me dio el logro. Listo, ¿nos juntamos gente? Ah, balas. Creo que ha salido un Flespawn. Vamos para arriba, no quéis en pisos bajos. Ahí entra el Flespawn. Y el Scrape. Ah, no, perdón, el Scrape. Y eso es un Flespawn. Vale, pues tenemos que mandar el Scrape antes de ganar el Flespawn. Tanguy, ¿te ves capaz? Estoy con él. Me estoy durmiendo. Fuera. Ahí está el Flespawn, que me lo encaro. Ahí, en la ventana a la derecha. Vale, lo tengo. Porque hay mucha cosa, vamos a matarte un poco de masa. Me está pegando negro. Ya ha pasado de mí. Curaneo, 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 curaneo. Sí, 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 sí. Estoy tirando. Lo tengo de nuevo. Se ven muy agobiados, vamos a tirarnos a la plaza central, ¿eh? Yo no tengo la misma visión del Flespawn. Lo tengo enfrente. Sí, lo tienes tú enfrente. También hay un robot, ¿eh? Pero ten cuidado. Vamos al plazo central. Habíamos dicho aquí que la gente bloquea los disparos de los demás, ¿no? Sí. Sí. Se comen las balas. El Ski que está enfadado, pegadle. Pegadle al Ski que está enfadado. Tiene media vida. Muerto. Apuntarás en la cabeza, Neo, y no me darás a mí. Vale, me he quedado sin balas. O sea, que os toca carrear muy fuerte. Vale, quedan 20 bichos. Yo puedo bajar con 20 bichos. Me quedan 12 balas. De pistola. Tengo cinco granadas. Pues me voy a fiar de vosotros, apañados. Vale, tengo una munición delante. Pero hay una munición negro. Es que la pillan ellos. Si estáis vosotros cerca... Porque hay munición, gente atrás de todo. Te veo. Voy yo. No me voy a dejar atrás de todos. Vete al trailer, sé dónde estabas. Vete, vete al trailer. Ya me voy a dar la puñetera X de mierda. Quita el botón. Yo creo que el tengo que quitar porque la X no me hace nada. Yo puedo que no lo tenga ni asignado. ¿Habéis visto que por donde habéis bajado había un arma, no? Eh... Que son 100 pounds. Sí, ya intenté llevármela, pero... No le cabe a nadie. Vale, pues entonces... ¿Necesito a alguien? No. Yo hasta dentro de 1500 no puedo hacer nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Pues entonces, ¿qué estáis? Todos a falta de 1500. ¿Alguno para el arma o todos por el drone? No. Tanguy, ponete... Armadura. Vale. Sí, levadura. Vamos a hacer otra que me quiere trabajar, eh. Llevamos todos con armadura. ¿Qué estamos haciendo? Si te pueden curar todo el tiempo. Vale, hay una munición justo en medio de la plaza, eh. Vale, Tanguy. Vale, Paulo. ¿He curado Tanguy? ¿Si él se puede curar? No, o sea, ella me cura a mí todo el tiempo. Sí, pero igual. La armadura... Ayuda. El 2 de fuego. Ya no. Entiendo que todos vais bien de munición, ¿no? Sí. Super bien munición. La tengo toda. Vale. Nos conectamos. En la zona central de la plaza hay munición. Yo se me veo apurado voy a ir para allá. Los 2 flexpaws. Vamos a la plaza. ¿Estamos? Voy. Ponemos los drones y les disparamos. 3... 2... 1... Go. Flexpaw de la izquierda. Media vida. Media vida. Un cuarto. Muerto. Pau, estoy a media vida. Vale, nos reposicionamos para pegarle al otro que está... 3 cuartos... Vale, le estáis pegando ya. Le damos, le damos, le damos. Es frente mío. Ya está. Tenéis un Scrake ahí en medio. No le peguéis que podéis evitarlo. Está bloqueado en el trono. Están pegando los drones. Está bloqueado en el trono. Si le pegan los drones no pasa nada. Los drones tienen mucho trabajo. ¿Quieres más tiempo, Bala? Que te veo con poco. Vale, vamos a volver arriba. Ahí está. Otro Scrake. Vamos a pegarle. 3... 2... 1... Qué vivo, eh. Ya no. No trabajo. Es que esto loquea un montón, eh. Sí. Se los tira el suelo un montón. Es tu trabajo. Si hacías el timing perfecto en el 1 o en el 2, con el hacha, lo perma derribabas. Si nadie le disparaba. Por ese que le disparaba, como que le cortaba el cooldown del derribo. Se han jodido los timings. Sí. Por alguna razón, como que el bicho cambió el agro y se volvió inmune o algo así. Suena a otro Scrake, eh. De hecho, está aquí arriba. En mi posición hay un segundo Scrake. O bajo o subís. Lo que prefiráis. Baja, estamos los 3 abajo. Venga. Pues detrás mío viene un Scrake. Prepárate, Tanguy. Es lo único que queda. Pero ahí con el escudo levantado. Dile... ¡Espartanos! Voy a cabreártelo. Vale, ya me pasa cabreándolo. Pues nada. O tú o yo disparo hacia la cabeza con las deagle. Tú, tú, tú. Las deagle meten muchísimo. Le has pegado a una hostia. Le he visto bajar un montón de vida de golpe. Sí, es cierto. Ese es mi problema. Acepta con eso. Es que yo con ese bicho, a la gente que he visto jugar en dificultades altas ha sido siempre cuerpo a cuerpo. Cosa que no entiendo porque cuerpo a cuerpo un pistolero. Vale, me sobran 539. ¿Alguien va a mejorar el drone? Con 100 mejoro un arma. El arma que me queda. Toma. Todavía no. Ahí tienes. A mi ya me quedarían solamente las dos mejoras del drone. Vale, Pau, dame a mi los 1000. Mejoro yo... Soy yo el primero en mejorar el drone. Que soy comando y lo tengo potenciado. Dame pasta. Me faltan 50. ¿Alguien? Pues no hay. No hay. Ah, pues ya está. Te faltamos todo el dinero. No pasa nada. Que bien nos lo vamos a pasar. ¿Por qué no has mejorado, Necro? Con 1451 porque me falta uno. Me faltan 49. Muy mal, eh. Si. No pasa nada. La próxima lo hago. Tendrías que haber vendido el arma para mejorar el drone. O vender el drone para comprarlo de nuevo. Si, si. Mi arma no tiene mejoras. Llevo la de 2000. La estoy probando a ver que tal. Que es buena. No está mal. Hay una... Hay una munición abajo, eh. Tiene mucho cargador. Y eso me gusta. Eh. Ah. No está niña. Nada. No está niña. No está niña. No está niña. Me saca. Tampoco es que vean nada, especialmente. No me ha llegado un solo bicho delante todavía. Mucho bicho verde, eh. Vale, esos son dos flexpaws. Mínimo. Han reventado drones. Vamos a poner mal. El mío está ahí todavía. Vale, flexpaws solo chiquitines. Por la derecha vienen. Uno muerto. Otro muerto. Tengo otro Fespawn aquí enfrente. Le estamos disparando. Tienes dos. Hostia, es un Skrake. Me ha pillado el Skrake, eh. Si no me ayudáis me pilla porque estoy con el cargador a cero y mi cargador tarda un huevo. Muerto. Necesito un poco de healing. Me creí que es medio... Muerto. No lo está. Está media vida. Oye, es que lo veo en el suelo y me creo que muere. Porque tenemos de arriba. Una de las mejores cosas que tiene el piro es que de arriba. Bueno, pues ha sonado que han spawneado dos Skrake más. Aquí tengo uno enfrente. Y a la derecha hay otro. Cuidado. Cuidado. Me voy a meter giras. Dos municiones específicamente cuando estoy yo. Las veo. Las veo. Pídate tu S y me pillo yo esta. Eh, Pao cuando puedas tengo 39 de vida. Más lejos. Más lejos. Más lejos. A alguien le cabe. Sí, a mi. Excelente. Que la está totalmente asegurada. Vale, pues tengo pasta para regalar. ¿Quién quiere ser el siguiente a mejorar lo que le falte? Mejorar mi arma. Yo he dejado de mejorar ya el drone al 2. Yo tengo pasta de sobra. No puedo mejorar el drone ni siquiera al primer nivel. Me sobran 1500. Yo no lo mejore ni una vez. Tengo que parar muy pronto. Pues... Pues tiene 3000 Neo. Cuando ya os termine de mejorar, dáselo a otro. No, no. Si es que no puedo ni mejorar el drone. Por espacio. No me da el peso. No me da el peso. Por peso. En una de las builds que yo utilizo... Les me ha pasado lo mismo. Mejora tu pao. Tengo que apagar la cápsula. Por peso. Porque el arma... No puedo vender la pistola básica. Ya está. Y sobran los 749. A mi siento soy cuento. Para el maduro. Este no es un gran sitio. Pero bueno. No vienen los chicos grandes todavía. Por lo que se ve. Ala, por llamarlo. ¿Dónde lo tiene? Una que viene por la izquierda, eh. De hecho es una... Sí, está aquí. Lo tenemos encima de equipo. Lo tengo yo detrás. Está a tres cuartos. Media vida. Una. Hay otro. Vamos a la plaza. Saltad, saltad, saltad. Dronead. Y lo vamos pegando. No puedo salir. Me lo he encerrado. Tiene Craig. Cuidado. He salido. Tírales que hay, Igneo. Está muerto. Vale. Respawn. Hay uno que está casi muerto. Corrijo. Es que hay tres. Hay dos que están casi muertos. ¿Quién se muere? Me he movilizado el robot. A la espalda. No llegué. Estaba... Vale. El Flux pobre está muerto. Movedos, eh. Hay uno de motosierro. No os quedáis estáticos. Movedos. Venid a mí cuando podáis. Se va a cabrear, eh. Me falta alguien. Sí. Vamos a dejar a alguien por el camino. Estoy yendo. Vamos. Vamos. Cuando se haya acabado. Está aquí. Tanki, te sigo un Scrake cabreado. Atrás vuestra. Pau, Nicro. Oh, me muero. Pau. Pau, Nicro. Atrás vuestra tenéis a Tanki con un Scrake cabreado. Sí, sí. Bueno, bueno. No es por la vida de Tanki. Es por el Scrake que viene corriendo con una motosierra. Cuatro. Están en la puerta. Corre, corre. Uno muerto. Uno menos. Están muertos. Están muertos. No es justo. Vale, hay un Scrake al fondo. No le disparéis. Ahora, el Scrake, el que te da a la Tanki. Sí, te vale. El Nicro. Es así que hay enfrente a la derecha. Bueno. Abajo. ¿Este? O había otro arriba. Ese es uno. Arriba, por donde ha venido el Scrake y la derecha, hay Munición. Vale, el Scrake muerto. Por donde ha venido el Scrake y dice que había otro. Con la puerta, ¿sabes lo que está viendo el script? Pues en vez de la puerta, el pasillo de la derecha Vale Guarda que hay uno de Lensashaman Ya no Todo donde falta el script Buen trabajo Tengo dineros patiner Yo he recogido mis... ¿Sabes dónde han caído? Eso es ¿Qué se te ha echado encima? ¿Los dos flashpawn o qué? Flashpawn y un robot me tiro inmovilizado Justamente Yo lo he visto y he hecho a correr Con lo cual, ya, yo no he visto el robo que estaba en mi espalda Baila para mí Baila ¿Vosotros tenéis los drones mejorados? Sí Hostia, le he visto 5.000 de pasta Sí Vamos a tope de todo Sí Entonces sientete libre de gastarte cuanto necesites Bait Uno Snell, snell A por ellos, mes, a mí El caso es que tenemos un sótano, pero creo que no lo hemos usado en todo el rato Creo que tenemos la posibilidad de saltar si se nos complica la cosa Podemos dronear Tenemos visión privilegiada desde las alturas Hay como tres municiones aquí al lado Vienen en flashpawn Uno muerto Dos muertos Y el tercero está a media vida Hay uno, dos, dos Cuidado Date la vuelta y pega el airskrip Media vida, muerto ¿Cómo se echan? Falta un demo, eh Te han quedado tres flashpawn, no te crejes No me has oído fijarme Me has dicho que me hagas el agro y lo has hecho Te has quedado que te falta un demo ¿Te has quedado que te falta un demo? ¿Te ha reponido los drones? Estoy vendiendo de ahí para que quieres un demolucionista Para que limpien los chiquitines Me he tanqueado, ¿sabes? Como si no estuviera Pau metiéndole 25 curas por segundo Pero eso no quiere decir que lo haya tanqueado, joder ¿Quién puso la cara? ¿Quién puso el pechito? Pau me mantiene con vida como una campeona Es una summoner Está jugando a minion Están los drones sin pilas, eh Ahí nos vemos la ronda entera aquí Yo creo que lo estamos haciendo de puta madre No sé dónde, pero vienen otros craques Le acabas de pegar una hostia al gordo y tirarlo al suelo Sí A gusto, eh Vale, me voy, necesito munición Me tiro para abajo No sé, no sé, no sé Está en el suelo. Hestia maloqueado. No se como te lo ha pulsado. Hay otro mas. Necesito curas. Si, si, si. Es que me esta pegando el otro. Hay otro de estos Scrake. Ya. Me muero. No me muero. No me lo dijais que habría que estoy sin municiones. Así como sugerencia. Uno de vida. Y diga. No es instantánea la cura. Tenes que moverte. Tenías la barra blanca a pleno. Que queres que le hagas. Si vos le pones el pecho. Le pones el pecho. Vale. No mueras. Tenes que esperar. Salirte del medio. Que se te recupere la vida. Y despues si. Y me dejaste los dos cabreados a mi. Pero te lo tienes queriendo. Pues si quieres. Listo. Buen trabajo. ¿Dónde está mi arma? Creo que habéis muerto aquí arriba. En la parte de arriba de esta escalera. Ahí están tu arma. Esta aquí es la nuestra eh. El arma. Si estoy yendo. No. Tanguy te ha llevado mi ziggle. Como te las tiro. Con el de borrar. DLT. Y el arma está aquí. Vale. Ya me ha dejado. En equipo. Comprad. 30 segundos. Tanguy. Lo que te sobre se lo has saneo. Si. Dame 200 a mi. Te lo has ganado. O no. Dáselo a él. Me pido una pistola médica. Para ayudarte. Vale. Vamos a la plaza central. A ver. Te vamos a meter vos. En el medio de todo. Para curar. Que botón era el. Ah. Que botón era el de. El de cambiar. La forma de rotar la cabeza. Hostias. Que le pulsa al presidente. No. No tengo ni idea. No sabía ni que había un botón para eso. Pues yo no se queda con. Solo pulso los botones que me putean. Deja de pulsar botones. Tienes cuatro botones que me putean. Lo tienes detrás pao. No púntete. Lo tengo encima. Es que no puedo. No puedo moverme así. Eh. Tani. Como detalle. Si tienes la posibilidad. Pelear cerca de los drones. Vale. El pobre de ahí. Tengo que correr un poquito. Y no puedo ser un jefada conmigo. Como veis cuando. Se cabrea. E invoca bichos. Viene como una aleada de cuatro o cinco. Fleshpawn pequeñitos. Y una vez que los matamos. Nos vuelven a respawnear. Con lo cual tenemos ahí un poquito de margen. Podemos parar un segundo. Matarlos. Y volver al boss. Y volver al boss. Tienes cuatro botones. Vale. Das una vuelta. Pide municiones. Me mató. ¿Quién? ¿El boss o uno de los random? El boss, el boss. Vale. Me cayó encima. Voy a buscar algo. A por ti. A por ti. A por ti. No sé por quién va. No sé quién lo tiene. Creo que lo tengo yo. Tengo yo. Y yo son las cinco. No tengo que ir. A por ti. A por ti. A por ti. Lo tengo. Vale. Tiene media vida. Nos podemos centrar en él. Le ponen los drones. Y le damos con todo. Tanguy huye y curate. Si. No me ha dado tiempo. Vale. Si me da tiempo. Vale. Si me da tiempo. Se ha puesto Neo en medit. Lo he curado a él. Me estoy dando de la ultia también. Tengo el láser. Vale. Curaos. Se pone drones. Uy, adiós. Me ha matado. Me ha matado. No puedo moverme así tío. Va por ti Neo. Va por ti Neo. Ven a mí. No vengas a mí. Ay. Me voy a quitar. Muy buena esa esquivada. Estamos apuntitos. A puntito de petarle el... El este. Repone el drone. Y estamos a puntito de petarle el escudo. En cuanto repetemos el escudo. Lo matamos. Es que no me puedo mover bien. Porque no puedo moverme por un lado. Va. Medio el láser. Te disparo con su raso el láser. ¿Me han dejado solo ni creo? Me han dejado solo. Contra Rifle Spawn. Vaya fan de... De tirados. No, lo están haciendo muy bien eh. Y una polla lo estoy haciendo bien. Excepto porque le están jugando a darle a los botones que no son. ¿No? No lo veo. ¿Lo veis? Está río. ¿Me mata? Sí, corre, corre. Lo matas tú ahí. Lo matas tú ahí. Ah, ahí estaba. Tenía que recargar. Tenía que recargar. Lo he intentado. Por los pelos eh. Sí. El hecho de que no es sin la make tan pronto. Ha sido una putadita. Pero está muy bien. Nos hemos quedado a puntito en suicida de cargarnos esto siendo 4.